Bienvenidos a Food Hunters. Cuatro parejas de participantes se enfrentarán a una competencia súper emocionante y algo sucia también. Para recolectar en nuestra granja el ingrediente del día. ¡A cocinar! ¡Vamos! Diez minutos más. El cocinero que tuvo la mejor presentación, técnica culinaria y sabor es... ...y el cocinero que tuvo la mejor presentación. ¡Vamos!